No solo para el departamento, sino para la provincia con la inauguración de este icónico lugar como es el Nermas Pismanta. Sí, sí, la verdad, bueno, que estamos muy contentos porque, bueno, es un proceso que estábamos esperando. Es un proceso que arrancó hace unos cuatro años prácticamente, bueno, con la pandemia, más precisamente donde no se pudo mantener, entonces se hizo la rescisión anticipada, recordemos que lo tenía este hotel un grupo, una cooperativa de trabajadores, bueno, se hizo el proceso para volver a adjudicarlo y en este caso, bueno, ganó un empresario que ha hecho una gran inversión y acá están viendo los resultados. Y bueno, no solamente que va a brindar servicios turísticos, bueno, para todo, para toda iglesia, para todo el país, sino también la mano de obra que da porque estamos hablando de, en esta primera etapa, 40 personas de iglesia, ¿no? Bueno, y otorgan más plazas a lo que ya hay en la provincia que hay de buen nivel. Sí, sí, tal cual. Son 100 plazas que se van a, nuevas, que, bueno, que van a arrancar, que ya las vamos a tener y se van a sumar a todas las plazas que tiene Iglesia y San Juan. Así que, bueno, muy contentos porque, bueno, culminando la gestión realmente podemos dar esta buena noticia de otro lugar realmente magnífico para que puedan venir tanto sanjuaninos, argentinos, bueno, y turismo internacional. También viene una delegación de Chile a acompañarnos, así que, bueno, muy contentos por eso. Bueno, y si suma, prontamente también, seguramente se va a sumar otro del rubro, digamos, como en la Terma de La Laja, ¿no? Sí, sí, tal cual. El Hotel Terma de La Laja, que ya está terminado, hay que concesionarlo y también va a ser otro espacio, bueno, para el turismo termal. ¿Cuál es el balance que hace de su gestión, Roberto? No, no, la verdad que creo muy positiva, junto con la ministra, por supuesto, bajo las órdenes del gobernador. Estamos terminando también con inauguraciones, por ejemplo, bueno, esta, falta inaugurar la terminal de Difunta Correa, bueno, también la tirolesa en la quebrada de sonda, y bueno, y hay otras obras que van a quedar, que la va a inaugurar la gestión anterior. Han aumentado las empresas turísticas, también el pernocte y la ocupación de San Juan, producto también del turismo de eventos que ha sido muy fuerte. Y bueno, creo que dejamos posicionado a San Juan como destino emergente, bueno, acá en la Argentina. Y bueno, y todos estos productos que sirven también, bueno, para que se posicione en Latinoamérica y en el resto del mundo. ¿Tiene fecha definida ya las próximas inauguraciones? Estamos cerrando, bueno, pero tiene que ser en todos los días, por supuesto. ¿Y quedarán qué obras? Por ejemplo, el domo de Ichigualato. El domo de Ichigualato, y bueno, y también quedará el hotel Termas de La Laja, que, bueno, que por supuesto lo importante es, bueno, que haya un adjudicatario y se pueda inaugurar totalmente equipado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.